Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noría. Vivir y... ¡Uy! Y... ¡Uy! Bueno. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es Pais para viejas. Uy, mira, hago igual que en los vídeos de cocina. No es Pais para viejas. Bueno, esta canción se la dedico a Miguel, el marido de Alicia, de cómo me la maravillo yo. Porque estuvimos hablando... Mientras, ven un momento, que te lo voy a contar. No saludas a nadie. Después de que os fuisteis, nos tomamos la última cerveza. Bueno, yo no. Pero aquí los caris, pues que les apetecía, pues están un ratito más de charla. Vamos, que no teníamos prisa. Ninguna. Yo bebía agua. Porque yo mi saturación ya no me lo permitía. ¡Ay, la Mari! ¿Cuánto habla? Bueno, que estuvimos hablando. Y me dijisteis que te gustaba mucho Camilo Sexto. Así que... ¡Va por ti! Bueno. ¿Qué traemos hoy, eh? Dímelo tú. ¡Tú te jade tanto que sabes! Hoy traigo los regalitos. ¡Mae mía! ¡Mae mía! ¡Qué calentón se pegaron! Los regalitos de mi niño, los mientras... Otra cosa que os voy a contarme en un momento. ¡Madre mía! Hay un regalito que sé que es de Miguel, de Miguel, de los mientras, pero es que no me acuerdo cuál es. No me acuerdo. Cuando me veáis me lo decís porque es que no me acuerdo. Y también de mi niña, ¿vale? De Iziar. Regalos muy, muy bonitos, con mucho cariño, con mucho amor. Y bueno, me voy a poner un poquito seria. Antes de empezar el vídeo, quiero comentar un poquito, ¿vale? Quiero deciros unas palabritas. Porque yo respeto. Respeto la opinión de todo el mundo. Porque sí. Y es que si no lo digo me voy a morder la lengua y me voy a envenenar. Y no. Respeto la opinión de cada persona. Yo pienso que a la gente hay que dejarla vivir tal cual como es. Cada uno en su mundo y en su vida es feliz. Entonces, a la que voy. Igual que yo os he respetado y no he borrado comentarios porque la habéis hecho con educación. Aunque bueno, que ya cada uno su opinión. Habéis comentado de que bueno, de que a uno, pues oye, a mí los mientras no me gustan. Perfecto. Igual que yo, no gusta a todo el mundo. Pero que me digáis, de verdad, y esta es mi opinión y respetadmela como yo he respetado. Que me digáis, que vienen por el interés, es que no me entra a la cabeza. Lo siento. Porque una persona, dos, tres en este caso, que se hacen un recorrido de cuatro o cinco horas solo para venir a verme, cargados como bestias, como diría la mía mamá. Para venir a verme, para conocerme y para pasar unas horitas conmigo. Pero, ¿dónde está el interés? En serio. No, no puede ser que querían venir y que llevaban meses diciéndomelo. Y ya está. Es mi humilde opinión. Y espero que la respetéis. Ya digo, igual que yo, os he respetado. Vuestros comentarios, vuestra... No me gusta, Mari. Tú me encantas. Perfecto. Ya está. Yo cuántas veces he oído por ahí. Ay, es que esta mujer no me gusta. Como tiene la cocina. Espero que estén ahora bien tranquilitas. ¿Eh? Vaya calentón me he pegado. Zulandito toda la mañana. Bueno, al final no hago el vídeo. Madre mía, qué casco. Bueno, pues eso. Que... Que es mi opinión. No veo interés ninguno aquí, ¿vale? Es querer conocer a alguien y viceversa, porque es mutuo. Y ya está. Sin más. Y el día fue estupendo y maravilloso y lo que yo me pude reír. Y lo bien que me lo pasé. Para mí es lo que me vale y lo que me cuenta. Bueno, pues voy a empezar por los regalos. Espero empezar ya. Sabrina Madrid. No, no voy a empezar. O sea, que se esperéis. Coño, ya. Sabrina Madrid. De Talavera de la Reina. Es que la tenía que felicitar. De mi pueblo. Perdóname, mi niña, que en el otro vídeo no me di cuenta. Ya sabes que voy volá. De Talavera de la Reina. Que fue el día uno, fue su cumple. ¿Vale? Que sepáis que es mi pueblo. Donde me he criado y donde todo. Y el 30 de julio. Hijo mío de mi vida, lo siento. Tienes puesto Mirella Rodríguez. Pero bueno, me has dicho que te llamas Francisco. Y que tu cumpleaños fue el día 30. Felicidades. Y la canción para Miguel. Sin más. Vamos con los regalitos. De verdad. Es una auténtica pasada. No me esperaba yo tanto, la verdad. Si habíamos hablado, algún regalito que otro. Pero bueno. Voy a empezar por los de fiar. Y fiar. Ay, ¿por qué me como las palabras? Porque no llevo pendientes. Ay, es por algo. Bueno, voy a empezar por este. Qué pasada. Hija de mi vida. ¿Vale? Uf, que la pongo al revés. La colonia esta, pero es que aparte. De que ya lleva aquí una calavera. Que eso ya, para la Mari, vamos. Voy a tener que abrir la puerta allí. Me estoy asfixiando. Pero es que mirad qué colonia. Y cómo huele. Que yo ya la he estrenado. Mirad. Sí que es una calaverucci. Madre mía. No puede ser más bonita, de verdad. Madre mía. Más. Continúo. Aunque muchas cosas seguro que ya las habéis visto o tal en el canal de los mientras. Bueno, la chapita esta, ¿vale? La rimo para que la veáis. Muy bonita también. La tarjetita de San Sebastián. Ay, no me ve. Donostia. Yo cada vez que digo eso de Donostia, es como ahí. ¡Tas! En toda la boca. Bueno, y los pendientes que me tienen realmente flipada y alucinada. No, no. Y me falta otra cosa. Pero esto ahora mismo me lo pongo yo. Esto me lo planto. Qué bonitos cuando los di. Yo digo. O sea, es que... O sea... Fue un puto caballo. Bueno, pues eso. Que no me pueden gustar más. En serio. Cruces. Además, es que tuve, tuve, o tuve o tengo un colgante súper parecido. Le tengo que buscar. Ya lo enseñaré, si me acuerdo. Un momento, voy a abrir la puerta. En serio. Bueno, espero que no me hayáis visto las pintas de aquí para abajo. Como todas youtubers, ¿eh? De aquí para arriba es muy bonita, pero de aquí para abajo, madre mía. Da pena verme. Bueno, mirad. Son muy yo. Mucho. Buah. Qué bonitos, por favor. Vale. Pues un besazo y ciar. Bueno, en esta bolsita que, por supuesto, reutilizable. Porque es como de telita. Y me encanta. Continúo. De mis niños. Pues todo lo demás, menos algo de Miguel. Es que no me acuerdo. Así que yo voy a enseñar. Una botellita de vino blanco. ¿Vale? De rueda. Para comer con mariscón. Ya lo compraré, sí, eso. Ay, qué rico todo. Bueno, esto que lo tengo ya abierto porque, madre mía, lo que me costó abrirlo para enseñárselo a mi hija. Las frutas de Aragón. Ya sabéis, frutas cachadas, cubierta de chocolate. Madre mía. La niña cuando lo vio... A ver, es que era muy temprano. Ay, perdóname, Víctor. La niña para poco en casa. Se levanta, se arregla, se va a dar una vuelta. A ver, sí que estamos en vacaciones. Entonces dice, mamá, pues no. Voy a hacer el vídeo contigo. Porque cuando se ha ido, se ha estado duchando. Pero cuando se ha ido, pues... Yo todavía no estaba preparada. Ella es más rápida que yo. Bueno. Esto viene así. ¿Vale? Una cestita que me encanta. Que reutilizaré. Y viene llenito, pues, de frutitas de Aragón con caramelo. Una auténtica pasada. De verdad. Tengo aquí una cosa aparte que no quiero que se me olvide. Espero que no. No, porque si no... No me vais a tocar la campanita. Vale. Esto también fue un regalo que tampoco me esperaba. Porque yo los veía sacarla en sus vídeos y yo decía... ¡Ah! ¡Qué monita! ¡Quiero una! A ver, va así como es. Así. Va o menos. Bueno. Preciosa. Preciosa. Esta... Esta... Que me encantó. De verdad que me encantó. O sea... La Virgen del Pilar. Es que no puede ser más bonita. Y esta va derecha para la nevera. Preciosa. O sea... No sé. Que me hizo muchísima ilusión. Son cosas que de verdad me gustaron muchísimo. Al igual que esta. De Zaragoza. Venga, va. Lo digo. Zaragoza. No sé. No sé por qué me hace tanta gracia. Pasco tonta. A ver, en fin. Pues esta. Con el corazoncito. Amores. Más. Los dos pañuelicos que os robamos así a saco ya a última hora. Que mi marido, que cansino. Que quiero el pañuelo. Que quiero el pañuelo. Para ponerlos en el coche. Este es... Fiestas vive el Pilar. Y dijeron esta para el Karin. ¿Por qué? Pues porque luego está esta. Que nos empezamos a reír. Mar de Cádiz. Mar de Cádiz. Pues no podía ser. A ver si lo veis. No podía ser de otra manera, ¿no? Bueno. Pues... Los pañuelitos. De verdad. Increíble. Mira, voy a ir retirando que me voy a liar. Esto ya está. El adoquín. Increíble. O sea, yo... Esto de pequeña no sé quién me lo traía. Pero alguien, alguien de mi familia me lo traía. Y recuerdo que mi hermana y yo nos volvíamos loquitas cada vez que teníamos esto en casa. Porque yo ya lo había probado. Pero hacía miles de años. Muy chiquitita era. Pero es que cuando vi este... Que vienen todos los sabores. Que por cierto... Le he prometido el azul a la chica del bar. Que dijo, hay por favor los azules para mí que son de anís. Y a mí como me da lo mismo. Digo, mira. Pues cuando vaya donde tome. La llevo a la chavalita el azul. Que es el que le dice. A mí el azul, el azul. Los demás me da lo mismo. Dice, pero ese es que me vuelve loca. Igual, la trajo recuerdos y digo, no te preocupes que en cuantito que grabe el vídeo, lo abro, digo, y te llevo el azul. Así que se lo llevaré. Porque dice que es el que sabe a anís. Jesús, qué calor. Vale, el regalito que me faltaba de iniciar. Madre mía, estaba aquí escondido en todo el mogollón. No me digáis, no me digáis qué pasada. A ver, para mí, sé que hay gente que no le gustan las calaveras. Lo entiendo. Pero para mí es alucinante. Alucinante. La bandita para ponerla en el coche. Vamos a sacarla. Y esta va derechita para el coche. Y encima mi color. Malva. Fijaros qué bonita es, ¿eh? De verdad. Pues esta va para el coche. Una camiseta. Bueno, estoy deseando de llegar a este regalo. Que se me va a calentar, coño. Mirad qué camiseta. Para los que sepáis inglés, decidme qué pone. Porque yo lo único que entiendo es rock and roll. A ver. Natural Estate. Little Rock. Arkansas Estate. Vale. A ver, para los que sabéis inglés. Ahí os lo pongo. Vale. Mirad. Preciosa. 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 Y mi talla. Que me la he puesto así por encima. Y me queda como a mí me gusta. Vale. Esto ya está. ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? Que en el vídeo de las 13 razones... Señores del Mercadona. Por favor, reponer el color fix. El número 2. Que es el que me estoy poniendo a diario. Ya he tirado el que compré. A diario. Se gastan enseguida. La verdad se ha dicho. Muy bien de precio. Pero... No duran nada. Pues... ¡Uh! A las que me quedo sin voz. Pues... Me lo compraron. Directo desde Zaragoza. Me encantó. Me encantó. Otra cosita. Coño. Voy a ello ya. La cervecita... Ambar especial. Y tan especial. ¡Ole cómo está! Nueve. Me trajeron. He metido esta mañana una en el congelador corriendo. ¡Eh! Va por ustedes. Madre mía. Este... Se lo dedico a José y a Miguel. Que siempre decimos. Lo mejor de las cervezas cuando echas el trago. Y haces eso. Y a mi niño Miguel. Miguel Ángel G.T. Un beso mi amor. Os dedigo. Os dedigo. Os lo digo. Este traguito. Bueno. Pues esto. Y me he dejado lo mejor para lo último. Porque yo ya esto... I'm flipping in the rain. ¿Cuántos minutos llevo? ¡Ay, madre mía! Bueno, que sepáis que tengo que hacer virguerías para que el móvil me permita grabar lo que a mí me dé la gana. No hay manera. Bueno, venía en esta cajita. ¿Vale? Porque yo no la vi. La vi así. Y digo, qué bonito. Una caja de mariposas. Tontería de la Mari. Pero cuando le di la vuelta a la caja y vi lo que era, digo, sácalo allá. Lo quiero ver. Pero qué preciosidad. Pero qué preciosidad. Con esto ya me ganaron. Me ganaron to' entera. Esto, mira, deseando apartar mis elefanticos que tengo ahí en la entrada, que ya lo dije, porque me vuelven loca. Tengo bastantes de estos más chiquininos. ¿Vale? Pero esta, ahora mismo va. En cuanto termine el vídeo, a que para allá que va. Y bueno. Creo que no se me olvida nada. ¿Vale? Buah. No aguanto un momento. Me está dando un parraque de la leche. O es parraque. No entiendo. Es increíble este calor, ¿eh? Uy, qué sexy. I'm sexy and I know it. Vale. Pues, ya casi, casi, rondando los límites del vídeo, os quiero enseñar un par de camisetas que me regaló mi hijo y mi nuera. Que, básicamente, elegidas por mi nuera. Pero, madre mía, madre mía. Os voy a enseñar primero la azul. Porque cuando veáis la blanca, lo vais a flipar. Qué bien me conoce. Ay, me encanta que la gente me conozca también. Sobre todo a la hora de hacer regalos. Que, normalmente, no sabes qué coño regalar a la gente. Pues, cuando ya cabidas un poquito, pues, oyes. Bueno, esta, que es una auténtica pasada de metálica. No me digáis que no se parece la calavera esta a la que le llamaba yo Mariano. Que tenía aquí detrás. Es que, mirad, tiene la cabeza rota, los colmillos. Es que es igualita. Pero, I'm flipping con esta. Vamos a ver. Si hay algo que en esta vida me gusta. Aparte de los elefantes y cosas así. Y las cruces. La Mary Lee Monroe, para mí, es lo más. Lo más. Era una mujer que, para mí, increíble. De belleza. Ahora, no sé, me encantaba. O sea, un icono. Para mí. Y las calaveras. Pues, ahora, júntalo todo. Yo tengo un amigo que dice, ya la había visto. Y yo, mmm. Es lo más. Que esta es la que me voy a poner hoy para salir. Que tengo que ir a la compra. Es lo más, de lo más, de lo más. Casi me como a mi nuera. Casi me la como. Digo, Dios mío. Me encantó. Me encantó. O sea, no puede ser más bonita. Bueno. Habemos terminado. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Vale, Mary, para. Bueno, ¿qué? ¿Qué opináis vosotros? Yo tengo las cosas que decirlas como las siento. Y no hay más. No sé. Yo, si fuera por internet, yo no me pego cinco horas de carretera. Carga como una bestia. Es que vamos a pensar. O vamos a dejar a la gente vivir en paz. ¿Vale? Cada uno en su mundo y en su vida. No todo es tan bonito como lo quieren pintar. Hay muchos otros. Hoy que me pongo mutiesa. Bueno, ¿qué me piro? Sin antes echar un trago. No, 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 no. Se me está calentando. Y la culpa es vuestra. Mar, de minutos cotidianos, hija. Que porque eches un traguito de cerveza en un vídeo no hay que... En fin. ¡Basta! Suscríbete. Dale a like. Y tócame la campanita que te reviento. ¡Ay, qué calor hace! Yo me piro. Os quiero un huey medio. Bueno, y recuerdos a todo el mundo. ¡Ay!